Ahí está, pelotón agrupado A unos 20 kilómetros para terminar la etapa Ahí está, cara de chucho Este es el ruido de todos los días en la India Este no toca la bocina, seguro que es que la tiene ya gastada Aquí viene María Santísima Y aquí está, el pelotón sonriendo al final Aquí llega el grupo de periodistas siguiendo la jornada Aquí está el último, el coche escoba Y esto es la India Un caos 24 horas al día, 7 días a la semana Bienvenidos a la India